Y continuamos esta emisión, debut en TDS Radio, y para eso convocamos también a un querido amigo, lo tenemos ahí en el Zoom, Daniel González Girardi. ¿Qué haces, Danielito? Buen día. ¿Qué dicen? Todos amigos ahí, ¿eh? Marcelo, el otro Marcelo, y el profe Fernando. Viste que para una primera te tenés que rodear de gente amiga, de afectos, y bueno, acá estamos, debutando con el Zoom. ¿Cómo andás, querido? Bien, la verdad que estaba, ¿sabes que estaba un poco nervioso? ¿Cuántas veces hicimos entrevistas? Te vi, te vi. Y has estado en vivo. Estaba en vivo. Pero la verdad que sí, es un momento creo que clave, y no sé si está del todo claro, lo digo no como crítica, sino como apoyo, el concepto que están teniendo en la cabeza respecto a este medio. O sea, yo me imagino algunas cosas, creo que va a dar para mucho, porque es un nuevo modelo, un nuevo concepto. Así que no es solamente un programa de radio de sábado de 11 a 12. Yo creo que va a ser un espacio innovador, y creo que de eso va la cosa, ¿no? Hoy por hoy. Justamente, ese es el concepto de TDS Radio, de tener un lugar donde la voz del sector asegurador se pueda ver expresada. Ya podemos empezar a armar los podcast del ARPAS, por ejemplo, ahí sabés que eso vamos a hacer cosas. Bueno, Dani, estás casi casi recién llegadito, ¿no? El jueves viniste de tu periplo internacional. Sí, ya por suerte el check-lack afuera, y cuando llegué me recibieron las fotos de Marcelo, su faceta, que para mí es mejor que la del liquidador, que es la de asador. Ajá, no la teníamos esa, ¿eh? El próximo programa, dedíquenselo a eso, a los secretos del mejor asado, al asador de la Argentina. Bueno, justamente la excusa era este viaje internacional, algo que existe en el contexto de esta primera experiencia con la gente de APAS. Empecemos a preguntarte, ¿no? Tenemos ahí como una especie de reporter, ¿qué estuviste viendo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo está evolucionando el mercado del productor asesor de seguros en esos mercados más avanzados, si se quiere? Bueno, previo a la pandemia, individualmente había empezado a hacer viajes a Europa con esta idea. Realmente me pareció fantástica la idea de APAS de darle un marco institucional muy poderoso, porque nos han llevado a reunirnos con los número uno, número uno, número uno, de compañías de seguros, de cámaras y de aseguradoras, de tecnología, de superintendencia, y eso no es fácil conseguirlo, y es un trabajo de muchos años de la dirigencia de APAS, y en particular de la gente que ha establecido vínculos internacionales desde hace muchos años, como Sebastián del Bruto. Así que eso tiene un precio, más que precio, tiene un valor incalculable. Después yo complementé el viaje con algunas visitas, como siempre hago todos los años, de manera tal que me llevo cada año un panorama que pareciera en un año que puede avanzar o que puedo traer de nuevo, y realmente me sigo sorprendiendo. Antes de meterme en el concepto global, quería hacer un pequeño aporte respecto al tema de fraude, que lo hemos discutido alguna vez con Marcelo en el ámbito del Club de los 20, donde cuando Marcelo dijo 40% de fraude, casi todos se nos pararon los pelos, con un experto en fraude, por lo menos no en fraude asegurador, sino en el control empresarial del fraude, el agente de video. Y lo que se sorprendieron tremendamente en España es cuando les contamos que habíamos impuesto una medida que era pagar una sola rueda de auxilio para mitigar el fraude. O sea, no lo podían creer. No por ingenioso, sino en qué conversaciones habíamos. Bueno, yo quiero creer que en España cubren los equipos reproductores de sonido, y acá los volteamos a finales del principio de los 90. No lo sé, pero creo que si preguntaba eso todavía me iban a mirar más como que iba bajando cada vez más el nivel de la conversación. No creo que salió como un tema específico, sino para mostrar un poco en dónde estábamos parados, porque con la Cámara de Segurados se llevó el tema de fraude. Daniel, te pido este favor, porque los temas son muchos. Hagamos un punteo de aquello que más te llamó la atención, de dónde está ese mercado en comparación de dónde estamos nosotros. Lo voy a dividir en tres áreas. Uno es un área más macro, que va a influenciar al final al negocio del productor de aseguros mediano, y por qué no también pequeño. Los nichos de negocio, donde está España metido, los segmentos de negocio saturados y las nuevas oportunidades, y la tercera estructura, la tecnología, que eso es otro mundo. Otro mundo. Tema macro que afecta al negocio de la intermediación, y por qué no también al futuro de la Argentina, ligado a una posible mejora económica que es discutible desde el otro plano. Pero cuando yo estuve reunido en Portugal con el número uno del mundo de la gerencia de riesgos, Jorge Luzzi, por suerte es argentino, fue expresidente de la Asociación de Administraciones de Riesgos de Europa, de Portugal, de Brasil, y la Mundial. Ex-Pirelli, ¿no? Ex-Pirelli. Como dato, los inversores, como no hay tantos países en el mundo donde haya oportunidades, donde los activos estén muy baratos, y haya una posibilidad de que en algún momento arranque la cosa, después es lo discutible, son observados los precios de los activos argentinos. Y obviamente están por el piso. Lo que está claro es que eso se viene analizando, y en cuanto vean un tema de riesgo político controlado, eso va a explotar. Eso va a explotar porque los análisis que hacen riesgo político es ese. O sea, precios de activos muy bajos, necesidad de bajar el riesgo político, y eso va a explotar. Y eso implica otro cambio, si es que sucede, yo no lo sé, no soy economista, importante respecto a los inversores que pueden llegar a venir a Argentina. Y en eso están atentos. Esto, si sucede, a todos nos puede beneficiar porque puede haber más movimiento económico. Eso es un dato bien macro. ¿Qué está sucediendo en el mercado de intermediación en España? Y que si esto sucede, hasta puede llegar a repetirse el modelo acá. Nadie lo sabe, pero es para estar atento. Los brokers grandes están siendo, salvo los primeros cuatro, los otros 16, entre los primeros 20, son todos fondos de inversión, cosa que antes no sucedía. Y se están comprando uno con otro. Los brokers medianos españoles, cuando se reúnen, de lo único que hablan es quién se compra uno al otro. O sea, hay una concentración de negocios porque lo ven en un negocio rentable. Primer dato, para el productor de cualquier tamaño. El negocio de la intermediación de seguros es atractivo para los fondos de inversión y para los inversores, y para los brokers que quieren seguir creciendo, de manera tal que lo ven con futuro. Nadie habló en las reuniones de que el productor de seguros no era un canal de distribución, como ellos lo llaman, no atractivo. Y cuando alguien invierte, y duplicaron los costos de compra de las corredurías. Inclusive, no solamente las grandes, las medianas. Duplicaron los costos de compra. ¿Qué es lo que hace el productor chico o mediano, que yo lo vi, principalmente el mediano, respecto al chico, que yo lo vi cuando di una clase hace poco en el Centro de Altos Estudios de España, del SECAS, el Centro del Consejo de Mediadores, de una charla respecto a gestión de negocios en la intermediación. Todos están preocupados porque los chicos se sienten que los grandes los van a comer. Entonces, lo que están haciendo son pules de soluciones. Por ejemplo, yo me reuní, aparte, con un broker grande, pero no demasiado grande, mediano, diría, donde formó ese poco de dinero, juntaron dos millones de euros, le compraron el software a uno de los brokers, uno de los tres brokers grandes, de CRM, y lo están utilizando. Entonces, los grandes y los medianos se están comprando entre ellos, y hay medianos un poco más chicos que los que dicen es juntémonos, o sea, lo colabó. Y no solamente para juntar sin negociar mejores condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el negocio de intermediación es hiperatractivo. Hay dinero en juego, se están comprando al ser atractivos, duplicaron los valores, y los que no quieren comprarse o fusionarse, lo que hacen es modelos colaborativos, entre comillas, tipo cooperativas, para poder defenderse y pasar de una, en primera instancia, defenderse y después pasar a un modelo más agresivo y tratar de tener las mismas herramientas que tienen los grandes. Conclusión, para el productor de seguros, en lo que es España, que es un modelo más parecido al nuestro, el productor de seguros es protagonista. Si Argentina se abre, va a empezar, entiendo que puede llegar a empezar a haber un movimiento respecto de compras de broker, como pasó en los 90, quizás. Es muy probable, porque los precios están deprimidos, también del negocio de intermediación acá. En cuanto vengan, los precios van a subir, y lo que le queda al productor chico es juntarse, o de repente juntarse para mejorar, o juntarse para poder inclusive hasta venderse. Esa es la movida que hay sin duda que me sorprendió este año y que implicó un cambio de precios. Daniel, después te voy a mandar la dirección mía, si se la trasladas al mercado español. Estamos recibiendo oferta. ¿La de acá o la de Tandil? No, no, la de acá, todavía de acá. Bueno, es que, a ver, uno de los brokers que entrevistamos, que es el presidente del Consejo de Mediadores de España, en su lista de unidades de negocio, como tiene negocios de tecnología, de venta de microseguros, y demás, tiene la unidad de negocio de compra de cartera, como unidad de negocio. Dani, te hago una pregunta, tratando de sintetizar, porque hablábamos de tecnología. Hoy creo que cualquier cosa o innovación tecnológica llega mucho más rápido, pero seguramente allá están trabajando ya claramente con el tema de inteligencia artificial. Acá ya empezamos, estábamos con los primeros pasos, pero seguramente vos viste mucho más de eso allá. ¿Cómo están y qué es lo que se viene? Adelanto el segundo bloque, que creo que es mejor ponerlo en este lugar y después ver el segmento de negocio. Segundo bloque, tecnología. El tema de los sistemas de gestión de cartera, ya se solucionó, está marchando. ¿Y por qué? Porque antes había 400 lenguajes de comunicación entre las compañías de seguros, plataformas tecnológicas de productores y productores. Y había menos de 200 compañías de seguros, bastante menos. O sea, que había un loquero de lenguajes. Acá pasa algo similar, no sé si hay 400, pero hay muchos. Lo que hicieron es poner uno solo. Eso redujo los costos de operación de las empresas tecnológicas proveedoras y los productores de seguros de una manera tremenda. Hoy eso fluye muy bien y las plataformas funcionan y ya es parte de la historia. Uno de los hitos que hay es avanzar en inteligencia artificial en eso. Yo lo había visto antes de la pandemia, esta vez no lo vi en el hito. Lo pregunté y me dice, lo sacamos porque todavía está difuso. Quiere decir que ese espacio de tecnología está un poco atrasado en ese sentido. Lo querían hacer, pero se atrasó. Pero hay desarrolladores, Insurtech, que ya en el alumni del ARPAS trajimos uno que tenía un sistema de gestión de riesgos para pymes con inteligencia artificial, geolocalización y conexión con empresas como si fueran Gnosis para tener datos financieros. Y en 15 minutos, obviamente con el aporte de alguien que conozca análisis de riesgo, tiene un informe de una pyme respecto al mapa de riesgos y demás. O sea que eso está disponible, no lo vimos en este viaje, sino que lo trajimos al alumni como invitado, al alumni del ARPAS. Pero sí lo que vi, algo complementario, es un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es alimentarse de todos los textos de pólizas, es para los nichos de pequeñas empresas, no medianas, pequeñas, y seguros de personas. Entonces alguien te viene a decir, yo tengo el costo de la compañía A y vale 10% menos que lo que tú me dices. Lo que hace el sistema es comparar con todos los textos de póliza de compañías similares, eso lo tiene que elegir uno, ahí está el aporte de la persona, y te devuelve el por qué, vale menos porque vale menos, vale menos porque no tiene esto, no tiene esto, pero compara párrafo por párrafo, letra por letra, en cuestión de segundos, todos los textos de póliza que hay en esas compañías de seguros respecto a ese producto. De manera tal que lo que hace es tratar de pararse sobre el aporte de valor y no sobre el precio. Entonces tenemos sistemas para las medianas empresas y medianas grandes empresas para hacer un trabajo de gestión de riesgo profesional en 10 minutos, con el aporte y con el, hay que meter datos, no lo puede agarrar cualquiera, pero en 10 minutos, y lo otro en segundos, se hace un comparativo de costos. Entonces tiene para todos los segmentos una solución. Y lo último, para lo que es microseguros, o seguros muy chiquitos, por ejemplo, seguros de viaje, en lo que es la bullet del Apple, en la parte oscura que ellos le llaman, en la que nadie usa, ahí lo usan para detectar cuando una persona entra a un aeropuerto y rápidamente va a un código QR, primero una oferta de seguros de viajero, y un código QR para que lo compren el acto. O sea que está toda la tecnología puesta para todos los nichos de negocio. En lo que son los riesgos grandes, sigue la gestión de riesgos, obviamente, siendo un factor preponderante y la generación de riesgos. En lo mediano está la tecnología con inteligencia artificial, en lo mediano, chico y personas, se lo acabo de contar, y el bullet o el lado oculto de la billetera de Apple sirve para lo que son los microseguros. Dani, vamos a tener 5 minutos como máximo, así que metamos la parte que nos queda. Quedaba una tercera y después vamos a LARPAS. El último, segmento de negocios, auto absolutamente saturado. Es más, se empieza a corroborar que hay menos, nos dijeron la Asociación de Compañías de Seguros de España, hay menos autos circulando. Lo que se preveía, los jóvenes no andan tanto en auto, utilizan otro tipo de movilidad. Seguros de las casas, totalmente tomado por los créditos prendarios. El único segmento de mercado de los tradicionales que queda libre a desarrollar es pymes. Ahí entra el análisis de riesgo, porque eso es lo que consideran que hay muy pocos seguros por empresa. Está el de incendios y el de pérdida de beneficios, mucho más desarrollado que aquí, pero todo el resto de los negocios no están hechos y hay que desarrollarlos. Salud y bienestar, que es para las generaciones arriba de 55 años que van a vivir hasta los 90, 95, y van a tener una calidad de vida excelente. De manera tal que es que el segmento pymes, que acá todo el mundo sabe que hay que hacerlo, pero se hace poco, y en el ARPAS trabajamos bastante en eso. Y el segmento salud, que el mercado de seguro está actualmente muy alejado de eso, es poco la oferta que tiene respecto a las prepagas. Son los dos grandes segmentos a desarrollar. Y en el caso de autos, aparte de caer la cantidad de unidades por un euro, se te pueden llegar a cambiar. ¿Cuál es el diferencial de precio que te puede...? Porque todas las compañías pagan. O sea, no entienden por qué acá hay compañías que no pagan. O que pagan mal. Daniel, te pregunto esto. ¿Y dónde está el productor de seguro? Si a mí me van a cambiar por un euro, ¿qué hice mal o qué ya el mercado no considera a nivel suma de valor? Bueno, primero porque se comoditizó demasiado. La diferencia en autos es que tienen prohibido el texto uniforme. Yo cuando lo pregunté, la presidenta de la Cámara de Aseguradoras, abrió los ojos así, ¿cómo texto uniforme? Eso es imposible. Entonces, tienen que competir por textos. Entonces, la inteligencia artificial empieza a decir, pará, si hay un euro de diferencia, yo te voy a marcar dónde está la diferencia en el valor de la cobertura. Y por eso aparece la solución. Porque si no, por un euro te cambian. Ajá. El productor no está discutido. El tema es que tiene que tener herramientas para ser eficiente la gestión y eficaz. O sea, eficiente es, yo te voy a decir por qué es un euro más, y eficaz porque lo voy a hacer en un segundo. Hay un tema ahí también, que estamos yendo a contramano, porque acá justamente el organismo de control no deja de sacar textos uniformes para el mercado. Nos miraron como que estábamos así. Primero, ¿qué nos dijeron? Nos miraron raro, y segundo, nos dijeron, eso es ilegal. Acá llegamos a hacer eso, vamos todos presos. Dani, entonces, ahora sí, a manera de cierre y cortito, vendamos el ARPA. Arranca la nueva versión, la nueva edición de este programa de analista de riesgo, productor, asesor de seguros. Bueno, venimos con el éxito ya de unas cuantas ediciones, y lo que los convoco no solamente para seguir sumándose y tener herramientas para tomar estas oportunidades. Y aparte, creo que lo más importante es el espacio alumni, porque después la idea es que nos sigamos viendo de por vida para seguir creciendo juntos. Y eso hoy no existe en espacios. Nos están sumando varios países de Latinoamérica, porque no hay espacios de este tipo en la región. De España traje algunas posibilidades también de que venga gente de Colombia, de Ecuador, lo estamos desarrollando, porque justamente la oportunidad PYMES, no hay lugares donde te enseñen a tener un profesionalismo de analista de riesgo para poder tener un diferencial y llegar a ofrecerle ese programa de seguros a medida. Entonces, el alumni es un espacio fundamental. La posibilidad de acceder a algunos congresos internacionales vía virtual, en forma gratuita, de España, como ya hemos hecho. Ya hemos ido al Community of Insurance gratis y al Ager gratis. Y ahora aparece el tema de la oportunidad del viaje. Y tener los conocimientos para sentarse delante de los número uno de los mercados que te da LARPAS es otra manera de entender y ver el mundo. O sea que estamos insertándonos en el mundo, dando algún valor, porque en España hemos dado charlas, como les comenté, tenemos alumnos de distintas partes de Latinoamérica, pero también tenemos la humildad para escuchar al resto y pedir que nos expliquen y nos enseñen. Es un espacio donde se da un primer paso, el programa que dura un año, te convertís en una lista de riesgos, pero a partir de ahí no paras nunca más. Y no solamente vos solo, sino con un montón de gente que está en la misma y aparte un montón de gente que estamos sumando del resto de Hispanoamérica para todos juntos seguir creciendo. Déjame cerrar compartiendo con la audiencia. El otro día tuve la posibilidad de compartir el alumno y como docente una excelente charla del doctor Facal, realmente muy, pero muy buena para los colegas. Hablamos del tema de la cobertura de accidentes personales de autónomo, todo este famoso tema, cláusulas de no eximisión, etc. ¿Realmente son ilustrativas ese tipo de charlas? Absolutamente. Yo lo tengo que admirar porque estaba afuera y el título fue Mitos y Verdades, porque hay muchas cosas que me iba enterando de los chicos exalumnos que armaban la charla. Yo mismo decía, pensé que esto era distinto. Entonces propusimos el nombre Mitos y Verdades. Hay muchos mitos en todo el tema de la responsabilidad civil de solidaria respecto a cuando uno contrata a alguien. No quiero, y sé que me quedan unos segunditos nada más, no quiero dejar de saludar al grupo de alumnos ARPAS 2023, que pidió que le mande saludos, parezco el de la televisión, y a todos los exalumnos y a todo APAS, a los que viajaron para España con nosotros, al esfuerzo que hizo APAS, al esfuerzo que hizo para llevarnos y ponernos en ese lugar privilegiado y para poder compartirlo con ustedes, que esa es la idea, humildemente, yo estoy hablando como Daniel, por eso es que agradezco como productor, en este caso como director de estudios a APAS, por haber armado un espacio con los número uno del mercado español, los número uno en serio. Dani, gracias de nuevo por ser especial, parte de esta primera edición, el gallito de prueba que tuvimos ahí por Zoom, un saludo grande, seguimos en contacto, y nada, todo lo mejor, nos vemos próximamente, buen fin de semana. Gracias, y Fernando Torrato es uno de los profes del ARPA, así que no se lo pierdan. Cámbienlo, cámbienlo a ese. Dale, querido, abrazo grande. Un abrazo grande, a Marce, Marce. Chao, chao. Buen día.